La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Políticos, bajar, escuchar el grito del pueblo de los pensionistas, somos mayores pero ni idiotas, no a las pensiones de miseria, no a las pensiones privadas, no beséis al IBEX 35, no beséis la vota de vuestros amos que os pisan, escuchar, sois administradores, no sois los amos, somos nosotros los que estamos pagando. Los gobiernos que aprobaron la reforma, la laboral es donde vuelve, a los derechos nos atremor de las calles. ¡Ay, le, 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 le! ¡Ay, le, 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 le! ¡Ay, le, 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 le! ¡Ay, le, 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 le! Pedro, si eres socialista, escucha al pensionista, si no eres claro. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Merroban las pensiones, sanidad, educación y dependencia. Disfrutarla, nadie, el mundo se muere, este paso si llegamos, llegaremos en los dientes, y gobierne, quien gobierne, las pensiones se defienden, y gobierne, quien gobierne, las pensiones, las pensiones se defienden. Políticos, no nos faltan recursos, nos sobran ladrones, no hay tanto pan para tanto chorizo. Gracias por ver el video.